Hola, ¿qué tal? Normalmente el corazón tiene un latido fuerte y constante, controlado por un sistema eléctrico. A veces este falla y provoca una fibrilación auricular, un tipo de arritmia en la que las cavidades superiores del corazón tiemblan o fibrilan. Un episodio de fibrilación auricular no suele ser peligroso, pero a veces sí. Esto se debe a que la sangre puede acumularse en el corazón si los latidos no son regulares y constantes. Y la sangre acumulada tiene más probabilidades de formar coágulos. Estos pueden llegar al cerebro, bloquear el flujo sanguíneo y provocar un ictus, además de insuficiencia cardíaca. La fibrilación auricular también altera el ritmo normal entre las aurículas y las cavidades inferiores del corazón. Los ventrículos pueden latir deprisa y de forma irregular, lo cual puede causar síntomas como una sensación de aleteo, aceleración o palpitaciones en el pecho. Otros síntomas son la falta de aire o el cansancio. La ablación con catéter persigue controlar el ritmo cardíaco y prevenir el ictus. Para ello, el médico accede al corazón sin cirugía y corrige el fallo. Es como reparar un problema eléctrico en un coche sin tener que abrir el capó. Este tratamiento se lleva a cabo en un hospital. Administrarán medicamentos para adormecer durante la intervención. Cuando ya se está cómodo, el médico introduce unos tubos finos y flexibles llamados catéteres en una vena, normalmente en el brazo, la ingle o incluso el cuello. Con ayuda de rayos X, el médico llega al corazón. Allí situará con mucha precisión los catéteres que, usando temperaturas muy extremas, destruirán las zonas que causan problemas. Puede parecer una mala idea destruir partes del corazón a propósito, pero las áreas destruidas son muy pequeñas y no afectan a la capacidad del órgano para hacer su trabajo. Después de haber considerado con el médico los siguientes aspectos. ¿Qué tipo de fibrilación auricular es? ¿Paroxística o persistente? ¿La gravedad de los síntomas? ¿Si se padece insuficiencia cardíaca o algún problema en la estructura del corazón? ¿Si ya se han probado medicamentos para controlar el ritmo cardíaco? Es posible que los síntomas no hayan desaparecido o que los efectos secundarios sean mal tolerados. La decisión de someterse a una ablación con catéter también depende de lo que uno desee. Entre otras razones porque hay que ponderar los riesgos de los que hablaremos más adelante. Muchas personas deciden someterse a la ablación porque esperan sentirse mucho mejor después. Esa esperanza les compensa los riesgos, pero estos pueden no merecer la pena para quienes tienen pocos síntomas o para los que tienen menos probabilidades de mejorar con la ablación. Por cierto, hay otro aspecto que debe considerarse si es que se toman anticoagulantes. Muchas personas piensan que someterse a una ablación significa poder dejar de tomar un anticoagulante todos los días para prevenir el ictus. Pero esto solo es cierto si el riesgo de ictus es bajo. Los estudios no han demostrado que la ablación de fibrilación auricular reduzca el riesgo de ictus. Por tanto, habrá que seguir tomando este fármaco si el riesgo particular sigue siendo alto. La eficacia puede variar de una persona a otra. Este tratamiento funciona mejor en personas con fibrilación auricular paroxística, episodios que duran 7 días o menos, que en personas con fibrilación auricular persistente, episodios que duran más de una semana. En ambos tipos, los episodios pueden desaparecer por sí solos o tras la ablación. En el caso de la fibrilación auricular paroxística, los estudios demuestran que la ablación detiene la fibrilación auricular durante al menos un año en más o menos el 60-90% de los pacientes. Si hablamos de fibrilación auricular persistente, la ablación detiene la fibrilación auricular durante al menos 6-12 meses a entre el 60 y el 80% de los enfermos. Es menos probable que la ablación funcione cuanto más tiempo lleve una persona con fibrilación auricular persistente. Entre los factores que limitan la eficacia de la ablación con catéter están la edad avanzada y tener otros problemas cardíacos. Sin embargo, se puede ayudar al éxito de la intervención con un estilo de vida cardiosaludable y controlando otros problemas de salud. Por otra parte, hay que decir que a veces la fibrilación auricular reaparece después de una ablación. Si el primer tratamiento no consigue eliminar por completo la fibrilación auricular, se puede optar por repetirla. Las segundas ablaciones pueden tener más probabilidades de éxito. A la mayoría de las personas les va bien después de una ablación con catéter. Pero hay algunos riesgos. El médico debe ayudar a decidir si los posibles beneficios de la ablación los justifican. Vayamos por fases. Problemas durante la intervención. Si surgen problemas durante o al poco de la intervención, el médico estará preparado para solucionarlos de inmediato. En el 5% de los casos se presentan hemorragias, un orificio accidental en el corazón y lesiones nerviosas en el tórax. Menos frecuentes son el taponamiento cardíaco y el ictus, que se dan en el 1% de los pacientes. Y aún más rara es la muerte. Problemas después de la intervención. Pueden ser leves, como una molestia, o graves, como una hemorragia. Los contratiempos más frecuentes tienen que ver con un catéter que se ha introducido en una vena. Muchos de estos problemas venosos no son graves. Incluyen dolores leves, hemorragias y hematomas. Pero a veces se producen hemorragias graves que requieren tratamiento. Se dan en más o menos el 3% de los casos. Otra complicación potencialmente mortal es que se produzca una fístula artrioesofágica, que se da en menos del 1% de los pacientes. Los beneficios pueden superar a los riesgos si los síntomas son muy molestos. Se prefiere dejar los medicamentos para el ritmo cardíaco bien porque no ayudan o los efectos adversos son intolerables, o ambas razones, o no sientan bien estos fármacos por otros problemas de salud. Por el contrario, los riesgos pueden superar a los beneficios si solo se tienen síntomas leves, bastante soportables, o los efectos secundarios de los medicamentos para el ritmo cardíaco se toleran bien. La ablación con catéter es una forma, entre otras disponibles, de tratar la fibrilación auricular. Se realiza para restablecer un ritmo cardíaco normal y aliviar los síntomas. Puede mejorar la calidad de vida, pero no siempre. A la mayoría de las personas les va bien esta intervención. Tiene algunos riesgos graves, como el ictus, pero son poco frecuentes. Si se toma un anticoagulante para prevenir el ictus, habrá que seguir tomándolo después de la ablación, salvo contadas excepciones. Si la fibrilación auricular reaparece tras la primera ablación, se puede repetir la intervención. Estas suelen tener más probabilidades de éxito. Espero haber tenido éxito en lo que me propuse. Dar información útil, fácil de entender. Muchas gracias.